Los gobiernos de México y Argentina fijarán un nuevo paso en su posición sobre la crisis de Nicaragua la próxima semana, así lo adelantó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien manifestó que ambos países están preocupados por la situación en Nicaragua. México es un país que respeta el principio de no intervención, pero al que preocupa lo que le ha ocurrido a ese país, declaró en conferencia de prensa en Francia, donde se encuentra como parte de su gira por Europa. También anunció que el próximo lunes, apenas regrese a México, llamará a su embajador de Nicaragua. Explicó que ese encuentro será la antesala del paso, quedarán en conjunto con Argentina. Los gobiernos de México y Argentina anunciaron conjuntamente el pasado 21 de junio que llamaban a consultas a sus embajadores en Managua, después de que no se sumaron a una resolución votada en la Organización de Estados Americanos para condenar la persecución de los opositores nicaragüenses con el argumento de la no intervención en asuntos internos. El pasado 25 de junio, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió garantizar las libertades y evitar la represión y no encarcelar. Marcos Medina, Noticias 12.